No pongas su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 22 de julio del año 2020 y yo comienzo por recomendarte que estés pendiente de todos los espacios en donde te desenvuelves. Tu casa, tu local comercial, la oficina, porque todo tiene que estar no solamente limpio, sino además desinfectado. Ese es el trabajo que hacen nuestros aliados de Luan Cleaning. No solamente limpian, sino que además desinfectan todos tus espacios, además de que te organizan. Si también lo necesitas, comunícate con ellos porque en este momento no solamente necesitamos limpieza, sino también desinfección. Bueno, y te recuerdo que si quieres hacer una cita con Caloyero Tramonte, hazla con anticipación a través de su página web que vas a ver en pantalla o a través de su aplicación que puedes bajarla en tu teléfono inteligente. Vas a la aplicación de Caloyero y es más fácil por la aplicación hacer la cita. Recuerda además ser puntual para que no se rompa la cadena de la cantidad de personas que pueden estar en el establecimiento al mismo tiempo, porque ahí se están cumpliendo todas las normas necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Agárrate con Patricia Poleo. Hoy es miércoles 22 de julio del año 2020 y quiero comenzar este segmento entre ustedes y yo nada más con una gran preocupación que tengo y la he tenido desde comienzos del gobierno de Hugo Chávez. Ya tengo 21 años con la misma preocupación y yo me pregunto cómo es posible que la comunidad internacional no se dé cuenta o por lo menos no tome algunas acciones con respecto al tema del financiamiento al terrorismo que se ha dado durante el régimen chavista y madurista. Ayer la periodista Nitu Pérez Osuna en su espacio de todos los martes denunció una carta que fue publicada en un medio israelí que habla, una carta que envió el secretario general del grupo terrorista Hezbollah, se la envió a Maduro. En esa carta el secretario general le ofrece apoyo militar a Nicolás Maduro en retribución, así dice la carta, al apoyo que Hugo Chávez y Maduro le han dado en términos de proveer al grupo terrorista pues de todo lo necesario para hacer lo que ellos saben hacer, que es precisamente aterrar al mundo, cometer atentados, ir contra la paz mundial, contra la libertad. Bueno, gravísimo que este reconocimiento se haga público y que no se haya movido ni una sola hoja en ninguna parte del mundo, sobre todo en Venezuela, porque estamos hablando del financiamiento de los enemigos de los países libres y democráticos, de los peores enemigos, de los más criminales, de los más crueles. Yo quiero compartir con ustedes un programa de Agárrate del año 2015. Todavía no estaba Agárrate en este canal de YouTube, sino que estábamos en el canal Dora el News TV y pues ahí yo hice un programa bastante extenso, no puedo compartirlo completo, pero quiero que ustedes vean algunas de las informaciones que ahí se dieron, producto de varias investigaciones. Yo he estado investigando desde el comienzo y no he dejado de investigar sobre este tema, pero el punto de Hezbollah sobre todo me ha preocupado muchísimo. Vamos a compartir la información que se dio en este programa en el año 2015. El programa de hoy era un programa de colección y eso es lo que es, un programa para que usted lo guarde, para que lo vea varias veces, porque está lleno de verdades dichas, no por esta periodista, sino que son investigaciones de periodistas importantes, de medios de comunicación importantes y particularmente yo me he dedicado también a hacer una investigación. Es sobre el gobernador del estado de Aragua en Venezuela, no es cualquier gobernador, no es cualquier funcionario público, es Tarek El-Aizami, es el candidato, el candidato del terrorismo islámico para presidir Venezuela. Yo quiero que ustedes escuchen, vean con atención este programa el día de hoy, porque ustedes van a entender muchas cosas cuando ustedes revisen la historia de este personaje. ¿Quién es Tarek El-Aizami, el gobernador del estado de Aragua en Venezuela? Vamos a comenzar con su perfil. Según ha publicado el periodista de investigación del Miami Herald y entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Venezuela, Phil Gunson, durante su paso por la Federación de Centros Universitarios, la FCU de la Universidad de los Andes en Venezuela, Tarek El-Aizami promovió la guerrilla urbana y habría conseguido formar grupos armados dentro de las residencias estudiantiles, en las cuales se decía que se escondían vehículos robados y se traficaba con drogas. Según el periodista Gunson, en este entonces de 1,122 residentes, solamente 387 eran estudiantes activos y más de 600 no guardaban relación alguna con la universidad. En el año 2002 pasó a ser miembro Tarek El-Aizami del Comando Político de la Revolución en Mérida y en julio del año 2003 fue vencido en las elecciones estudiantiles por el Movimiento 13, liderado entonces por Nixon Moreno. Esa derrota jamás la ha perdonado Tarek El-Aizami y la ha convertido en uno de los más acérrimos enemigos, lo ha convertido en uno de los más acérrimos enemigos del Movimiento 13. El liderazgo del actual gobernador de Aragua, Tarek El-Aizami, está íntimamente relacionado a su poder económico, de allí su dependencia de la corrupción y posteriormente del narcotráfico. El campo donde ha sumado más enemigos, Tarek El-Aizami, no es precisamente el campo de la oposición, sino su propia casa, el oficialismo donde ha dedicado todo su poder para chantajear y eliminar a sus rivales internos. Las declaraciones de Tarek jamás van a contener profundidad, análisis o propuesta alguna. Siempre están dirigidas a insultar, amenazar, hacer apología a la violencia y descalificar. Tarek El-Aizami gasta muchísimo dinero en mantener un grupo de operadores en las redes sociales, haciendo artificial los apoyos cibernéticos. Estamos esperando respuestas después de este programa de este grupo de las redes sociales para que empiecen los insultos y las amenazas, cosa que es muy propia de Tarek El-Aizami. Dio sus primeros pasos en la corrupción cuando era presidente de la Federación de Centros Universitarios en Mérida. Tarek El-Aizami, aprovechándose del apoyo que le daba el régimen chavista, registró una organización llamada Fundación de Centros Universitarios, a través de la cual manejaba millones en recursos que le asignaba el gobierno y que se suponía era de los estudiantes. Tarek usaba el dinero justificando que pagaba cursos intensivos a estudiantes, lo cual nunca fue cierto y nunca pudo comprobar. Nunca presentó cuentas del dinero destinado a los comedores, a las dotaciones estudiantiles, etc. Esta denuncia fue llevada al Consejo Estudiantil de entonces y se logró cerrar la famosa fundación. Cuando Tarek El-Aizami salió de la Federación de Centros Universitarios, el inventario fue simplemente cero, apenas quedaron dos sillas. El día anterior a su entrega, se robaron un infocentro que era un laboratorio de computación que había donado el gobierno chavista. Esta denuncia, por supuesto, fue engavetada por el CICPC. Tarek usaba la fachada de la Federación de Centros Universitarios para organizar cenas con el entonces embajador de Irak en Venezuela para recoger fondos para niños huérfanos, dinero que jamás fue registrado en ONG alguna y mucho menos donado. En Mérida es historia que el 11 de abril del año 2002, el entonces gobernador oficialista del PSOV, lo tienen ustedes ahí en imagen, Florencio Porras, se mantuvo firme y no renunció, mientras que el actual gobernador Alexis Ramírez y Tarek El-Aizami, ahí tienen ustedes a Alexis Ramírez y a Tarek, esperaban juntos en el vigía para huir hacia Colombia. La revista Beneconomía publicó lo siguiente sobre Tarek El-Aizami, vamos a leerlo textualmente. Fue electo diputado por Mérida por el partido MBR, Movimiento Quinta República, para el periodo 2005-2010 y formó parte del Bloque Parlamentario de la Juventud. Al año siguiente fue designado vicepresidente de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud. En enero del año 2007, Pedro Carreño se lo lleva de la Asamblea Nacional como su viceministro de Seguridad Ciudadana. En esa responsabilidad fue designado integrante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana desde su creación en febrero de este año, del año 2007, en un intento por solventar el grave problema de inseguridad en el país. Su paso por el viceministerio tiene tres momentos característicos que solo pueden ser comprensibles por sus antecedentes familiares y personales que ustedes van a entender en este programa. El primero es que la ISAMI estaría detrás del allanamiento al Centro Social, Cultural y Deportivo Hebraica, que también alberga al Colegio Moral y Luces, que se llevó a cabo en diciembre del año 2007, según su presidente Simón Sultán. Aquí es donde se reúne la comunidad hebrea en Venezuela, es uno de los centros más importantes de la comunidad hebrea. Este centro, por cierto, ya había sido objeto de allanamiento en noviembre del año 2004, después del asesinato del fiscal Danilo Anderson, que era gran amigo de Tarek el ISAMI. Esta conducta probablemente solo sería explicable por el antisemitismo militante de la ISAMI, que ha demostrado en diferentes intervenciones y durante toda su vida pública. El segundo acto fue la resolución ministerial en cuanto a la prohibición posteriormente rebajada a restricción de expendio y venta de bebidas alcohólicas, la cual fue motivada a la gran incidencia que existe en el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas en los accidentes y en la pérdida de vidas humanas. Esta política fue defendida por el viceministro de la ISAMI, Acapa y Espada, quien se negaba a flexibilizar como defensa de la vida de interés superior al lucro a ese modelo capitalista. Ese era el argumento. Y su tercera acción fue su incomprensible actuación con respecto a las protestas estudiantiles que comenzaron a raíz del cierre de Radio Caracas Televisión en abril del año 2007, si se toma en consideración que el mismo Tarek el ISAMI fue dirigente estudiantil. La represión que en algunos casos desató contra los estudiantes y sus palabras ante la muerte del merideño Dulas Rojas en julio de ese mismo año, llevaron a sus excompañeros de la Universidad de los Andes a pedir su renuncia y a recordarle que hoy atacaba al estudiantado que en algún momento representó. Otro evento dramático fue la muerte, el asesinato de un estudiante en San Cristóbal que también provocó las reacciones contra Tarek el ISAMI en el estado de Táchira. Tarek el ISAMI fue el precursor en Venezuela de la cedulación fraudulenta y este fue, por cierto, el punto de fricción siempre entre quienes sabían dentro del chavismo que se le estaba dando cédulas a delincuentes que tenían dos y tres identificaciones y por eso se veía y se ve permanentemente caer delincuentes que tienen hasta tres identidades, tres cédulas diferentes. Esto le dio a Tarek el ISAMI mucho poder porque manejaba la cedulación en todo el país, la identificación y manejó personalmente el fraude de la doble cedulación, logrando así ganar la diputación por la zona panamericana de Mérida, dándole varias cédulas a personas que ni siquiera habían nacido en Venezuela. Durante la gestión de Tarek, en el Ministerio del Interior, cobraron auge los carteles del narcotráfico en Venezuela que pasó de ser un país puente a ser un país productor y fundamental del narcotránsito. Mediante la conexión de rutas del narcotráfico, Tarek el ISAMI ha hecho una fortuna incalculable. Es propietario de hoteles, edificios, ventas de carros robados, etc. Es sumamente cuidadoso. Es muy difícil atraparlo cuando comete sus delitos. También es difícil, por supuesto, descubrir sus malos manejos personales porque paga una seguridad de muy alto nivel. Aún así, es tanto la fortuna robada que le es imposible esconderla. Hoy, su psicosis de desconfianza es mayor puesto que sabe que varios países lo tienen en la mira y en el caso de Estados Unidos específicamente ya tiene una investigación por narcotráfico y terrorismo. Además de sus marcadas diferencias a lo interno del PSV y otras corrientes del chavismo que lo consideran un corrupto y un traidor. Su ambición por el dinero está asociada a su ambición por el poder. Su aspiración máxima es controlar la totalidad de la vida política del país. Al regreso de este programa, vamos a hablar de lo más grave de todo esto. Vamos a hablar de lo importante que ha sido la figura de Tarek el ISAMI para convertir a Venezuela en un estado narcoterrorista. Es uno de los estados que más ha apoyado el terrorismo. No estamos hablando solamente de la FARC, que es de lo que siempre se habla. Estamos hablando del terrorismo islámico. Estamos hablando de que Venezuela ha sido fundamental para desestabilizar la paz en el mundo entero. Y Tarek el ISAMI ha sido una pieza, pero estratégica, en estas relaciones con el terrorismo. Al regreso, vamos a hablar de eso. Lo que antes nos parecía a los latinoamericanos, que era lejano esto del terrorismo en el Medio Oriente, etc., que era un tema que no tenía que ver con nosotros, pues tiene mucho que ver. Y hay un país en América Latina que lamentablemente ha sido fundamental para el desarrollo del terrorismo islámico. Se trata de Venezuela y uno de los protagonistas, uno de los enlaces fundamentales para esto ha sido Tarek el ISAMI, el actual gobernador del estado de Aragua en Venezuela. Solamente vamos a ver uno de los últimos ataques terroristas que ocurrió en Damasco. Vamos a ver el trabajo que la Voz de América hizo sobre eso para, como abre boca de lo que ahora vamos a conversar y a develar, acerca de las relaciones peligrosas del gobierno venezolano con el terrorismo a través de Tarek el ISAMI. Los de Tarek el ISAMI en todo esto. Vamos a comenzar por Irán. El Ministerio de Información y de Seguridad de Irán, llamado VEVAC, es uno de los más importantes del mundo en labores de inteligencia y actualmente opera en territorio venezolano. Fue durante la gestión de Tarek el ISAMI en el Ministerio del Interior que esta relación se profundizó al punto que el canal Hispan TV, que es un canal iraní para América Latina, obtuvo todo el apoyo de Tarek el ISAMI. En esta etapa fue que se enviaron agentes sirios venezolanos a formarse en Irán y desde entonces el servicio de inteligencia iraní, VEVAC, opera en Venezuela. Cuando Tarek el ISAMI salió del Ministerio del Interior, se mantuvo el enlace con el VEVAC hasta el día de hoy. En los últimos 20 años se han relacionado más de 500 atentados terroristas en el mundo con el VEVAC, que opera como una máquina de presión política que a través del terrorismo se considera uno de los tentáculos más importantes de la política exterior iraní. El VEVAC en Venezuela trabaja coordinadamente con el Ministerio del Exterior y su plataforma operativa es la Embajada de Irán en Caracas. Unos 15.000 oficiales del VEVAC están distribuidos en el mundo y utilizan periodistas y organizaciones culturales con presencia mundial para filtrar su trabajo. El VEVAC trabaja directamente con el brazo armado de la revolución iraní, que es la Guardia Revolucionaria, que es la que planifica los ataques terroristas y de desestabilización en otros países del Oriente Medio. El VEVAC, además, tiene acceso a las tecnologías más avanzadas. En el caso de la relación con Venezuela, tienen fines ideológicos comunes como golpear los intereses de Estados Unidos en la región. Utilizan, por ejemplo, el narcotráfico como una herramienta para promover y financiar las actividades políticas. El VEVAC lidera los esfuerzos para exportar una visión y para influir en la ideología antidemocrática. Los principales modos de operación de la unidad son el uso extensivo del terrorismo, proporcionando condiciones logísticas y de entrenamiento de diferentes organizaciones. Una de las funciones del VEVAC es crear infraestructuras de origen civil y política que a menudo opera a través de miembros de comunidades locales en los diferentes países. Estos son esos clubes sociales que ustedes ven. En Venezuela se han desarrollado muchísimo. Los grupos que son étnicos, etcétera, etcétera, que son de origen civil. Desde que en Irán llegó al poder Mahmoud Ahmadinejad, este ordenó el aumento de presencia de agentes iraníes en América Latina. Hay un reporte del Pentágono, incluso, que denunció al régimen iraní de usar la fuerza Quds para ejercer clandestinamente un poder militar, político y económico en el extranjero. La actuación pública de Tarek el-Aizami ha demostrado siempre sus vínculos reales con las prácticas del terrorismo y su profundo odio a Occidente y a los Estados Unidos. Son numerosos los actos en los que Tarek el-Aizami ha protagonizado, que dan cuenta de su apoyo al extremismo, y en muchas de sus intervenciones hace apología del terrorismo. Por ejemplo, uno de los más emblemáticos, yo diría, de los que más ha caracterizado esta naturaleza terrorista de Tarek el-Aizami, fue el 11 de septiembre del año 2002. Ese día que todos recordamos con dolor en el mundo entero, el ataque a las Torres Gemeras, el ataque al Pentágono, cuando Al-Qaeda atacó a los Estados Unidos, Tarek el-Aizami, acompañado de varios estudiantes, en ese momento él era estudiante, de varios estudiantes sirios, venezolanos, venezolanos de origen sirio, celebró este horrendo atentado en la Escuela de Derecho en la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela. Y Tarek, que era en ese momento estudiante de criminología, hizo una intervención, que todos recuerdan, en el improvisado acto, y aplaudió la acción terrorista contra los Estados Unidos. Lo que siguió este acto, pro-terrorismo, fueron acciones violentas de Tarek el-Aizami, dentro del movimiento estudiantil, haciéndose acompañar de bandas armadas que sembraban el terror entre los movimientos que lo adversaban. Esto trajo un debate, por cierto, en el movimiento estudiantil en Venezuela, y dejó al descubierto las verdaderas intenciones de Tarek y su apoyo a las diferentes formas de terrorismo. El padre de Tarek el-Aizami, llamado Zaidan el-Amin el-Aizami, pero conocido como Carlos Zaidan, ha sido señalado como un activista de la yihad islámica. La familia de Tarek el-Aizami en Siria forma parte de la estructura del partido oficialista BAS, que tiene 60 años en el poder, representando una atroz dictadura con más de 200 mil muertos en su haber. Los vínculos del clan el-Aizami con el régimen del tirano Bachar el-Azad no solo son a nivel de gobierno, sino también a nivel económico, pues familiares directos de Tarek el-Aizami están en la administración del régimen de Bachar el-Azad. Tarek incluso había comprado una villa en una de las zonas más exclusivas de Damasco que con la guerra desapareció. El régimen de Bachar el-Azad es tan similar al que impera en el estado de Aragua, donde gobierna Tarek, que sus mayores aliados son los delincuentes que asesinan indiscriminadamente a la población civil, delincuentes armados por el estado. Venezuela y Corea del Norte son los únicos países que apoyan incondicionalmente el régimen de Siria y justifican los ataques de gas mostaza y otros agentes químicos contra civiles y las masacres a los kurdos sirios. El régimen de Bachar el-Azad es idéntico en sus características al impuesto en Venezuela. Un régimen basado en la relación partido-estado en el que el clan Assad se ha apoyado para asegurar el poder absoluto, igual que en Venezuela. La ideología en la que ambos regímenes se basan es una perversión que no pasa de arengas llenas de odio e irracionalidad sin ningún argumento. Venezuela ha apoyado al régimen de Siria con tanqueros de diésel que mueven la maquinaria bélica que asesina niños, además de armas que provee a Siria de dinero y de apoyo diplomático y de inteligencia. Recientemente, miembros de la dirección del partido BAS han estado en Cuba y en Venezuela. Una de las decisiones, por cierto, que se tomó en esas reuniones fue mantener bajo perfil la estructura del BAS en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde están instalados. Mientras Tarek El Aysami estuvo como dirigente estudiantil en la Universidad de Mérida, promovió permanentemente el envío de jóvenes de origen sirio o de origen libanés-jordano o simplemente jóvenes que fueran manipulables y fáciles de reclutar para enviarlos a los centros de formación que Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah, tenía en Siria. Y allí se decidía si algunos recibían formación militar pasándolos a los enclaves de esta organización terrorista pro-iraní en el sur del Líbano. Así fue como muchos jóvenes terminaron en estos campos de entrenamiento. Recientemente, el señor Gassi Narsaldín ha sido colocado en la lista del FBI. Ahí tienen ustedes la ficha del FBI de Gassi Narsaldín. Y buscado por terrorismo. Tiene ficha roja solicitado por terrorismo. Este señor que ustedes ven ahí en pantalla es una de las fichas más importantes de Tarek El Aizami. Según testimonios importantes recabados por las agencias de inteligencia en Estados Unidos, la relación de Narsaldín con el paraestatal cartel de los soles en Venezuela se ha mantenido a través de Tarek El Aizami, quien es uno de sus destacados miembros. De acuerdo con las revelaciones del jefe de seguridad de Diosdado Cabello, según publica el diario ABC de España, en una reunión, ahí tienen ustedes al jefe de seguridad de Diosdado Cabello, Leamsi Salazar, en una reunión celebrada en la primavera del año 2003 en Puerto Ordaz, al sur de Venezuela, y que reunió a los principales agentes del narcotráfico venezolano. Tarek El Aizami llegó acompañado de Narsaldín y otros miembros de Hezbollah. Ahí tienen ustedes la foto de él. Al encuentro también acudieron dos dirigentes de la FARC. En Venezuela, Narsaldín, por cierto, que tiene un cargo diplomático y no tiene más de 10 años de haber sido convertido en venezolano, y otros elementos de Hezbollah han estado implicados en narcotráfico. En el año 2009, 400 kilos de cocaína fueron enviados al Líbano transportados en el estratégico vuelo de Conviasa, la línea de bandera venezolana que cubría la ruta Caracas-Damasco-Terán. Desde Damasco, la carga fue llevada por tierra hasta la frontera libanesa, donde dos ciudadanos venezolanos y dos libaneses fueron detenidos. Odai Narsaldine, hermano de Gassi, ha dirigido un campo de entrenamiento de Hezbollah en el estado Yaracuy, en Venezuela. El propio Tarek seleccionaba y selecciona aún al personal de la Embajada de Venezuela en Damasco, en Siria, que es la embajada desde donde se operan las relaciones con Hezbollah. Peligrosos terroristas han sido capturados con pasaportes venezolanos que han sido expedidos en la gestión de Tarek el-Aisami en el Ministerio del Interior. Incluso, muchos de estos pasaportes fueron expedidos en la propia Embajada de Venezuela en Damasco. Estratégicamente, Aifa el-Aisami, que es la hermana de Tarek, es la embajadora en los Países Bajos. Ahí tienen ustedes la imagen de la dama. Una investigación federal estadounidense apuntó a la colaboración en materia de pasaportes con el-Aisami de origen sirio-libanés, quien en esos años era ministro del Interior. Esta vía se consideró como la puerta de Sudamérica para Hezbollah, la de los pasaportes. De hecho, el propio Nasser al-Din usó personalmente diversos pasaportes expedidos por Tarek el-Aisami. Todos los ministros del Interior que sucedieron a Tarek el-Aisami en Venezuela tenían conocimiento de la presencia y de las operaciones de Hezbollah en Venezuela. Por cierto, dicen que Miguel Rodríguez Torres, que es el que ven ustedes ahí de primero en las imágenes, ministro del Interior, no estuvo nunca de acuerdo con esto y ha tenido grandes enfrentamientos con Tarek el-Aisami. Eso es lo que se dice dentro del gobierno en el gobierno venezolano. En el peor momento de la crisis entre Irán y Estados Unidos, la representación diplomática más grande de Irán en el hemisferio occidental estaba en Caracas, a donde llegaron asesores iraníes de alto nivel. Aquí tienen ustedes solamente pinceladas de cómo ha sido importante Tarek el-Aisami para establecer estas relaciones que han sido tan estratégicas para el terrorismo islámico, estas relaciones del gobierno venezolano con el terrorismo islámico. Y en el año 2017 también di un aporte que amplió o amplía parte de lo que se hizo en el 2015. Tú tienes dos vinculaciones que son gravísimas para un gobierno como este, el narcotráfico y el terrorismo. Estás vinculado con los dos porque además y aquí te suelto esta perlita Tarek para que sepas que yo lo sé, tenías en un apartamento en la urbanización El Rosal, tenías alojado al segundo jefe a nivel mundial de Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. Cuando comenzaron a surgir las informaciones de los pasaportes y comenzó este ruido aquí en Estados Unidos de la sanción que te venía, lo moviste a un apartamento en Valle Arriba donde queda, muy cerca de donde está por cierto la embajada americana. Ahí en un apartamento, en una casa de seguridad en Valle Arriba, tienes al segundo jefe de Hezbollah, el segundo jefe a nivel mundial, el segundo hombre más importante de este grupo terrorista. Lo tienes protegido ahí en Venezuela. Te quiero dar la recomendación de que te cuides porque, te repito, tú vales mucho para este gobierno, para el gobierno de los Estados Unidos. Vales como criminal, eres uno de los más buscados. De manera que, en cualquier momento, esos tipos de SEBIR, los mismos que dejaron ir a Jonathan Marín, los mismos que dejaron ir a Pedro León, te van a echar guantes y te van a entregar a una comisión de la DEA que esté en un país cerquita de Venezuela. Así que, mira, no vayas a dormir con los dos ojos cerrados. No le creas ni a tu mujer. Bueno, ya han pasado tres años de esa información y lo que ha ocurrido durante todo este tiempo es que, por ejemplo, en los buques iraníes se han enviado grandes cantidades de oro para apoyar al grupo Hezbollah y, bueno, lo que todos sabemos, Alex Saab, que estamos esperando que sea deportado a Estados Unidos, desvió fondos de los socios de Europa para proveer a Hezbollah, a esa organización. Pero es que, además, ahí, hoy me sorprendí porque estaba buscando información, me sorprendí conmigo misma, digamos, porque hubo un detalle que yo investigué que ha sido replicado, digamos, en portales en el mundo entero, en hebreo, en inglés, en alemán, en francés. Dios mío, ¿y por qué el mundo no voltea hacia Venezuela y se da cuenta del peligro y de todo lo que ya Venezuela, bueno, no me gusta decir Venezuela porque parece que somos nosotros, que somos los venezolanos, que lo que Chávez y Maduro, lo que ese sistema de gobierno ha hecho en contra de la paz del mundo. Ahí, en esta información, se menciona precisamente a Gassi Naceradine, que fue el encargado de negocios en la embajada venezolana en Damasco y a su hermano Hassan Atef Salamé Nacerdine, cuyo alias es Abu Ali. Creo que tenemos la foto para ponerlo en pantalla. Estos han sido los encargados de reclutar jóvenes venezolanos afines al PCV para enviarlos al sur del Líbano en los campamentos de entrenamiento del Hezbollah en febrero de entrenamiento de Hezbollah que estoy leyendo la información. En febrero del 2002, uno de estos sujetos introdujo en Venezuela un grupo de elementos de Hezbollah procedentes de Brasil a través de Margarita y fueron alojados en el Centro Islámico del Paraíso, un sector residencial en Caracas. Eso fue lo que yo publiqué. Abdalá Nacerdine fue un libanés que a comienzos de la década de 1980 emigró desde el Líbano, se instaló en la isla de Margarita, financió la campaña de Chávez en la isla y fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente. Su hermano Gassi, que sabía árabe y farsi, ingresó entonces en la Cancillería Venezolana. Fíjense que lo que mencionan acerca de la investigación que yo hice es acerca de los campamentos de entrenamiento de Hezbollah que están en territorio venezolano, pero en pleno territorio venezolano. Una vez que los jóvenes llegan a Venezuela del entrenamiento en el Líbano se reunían con jóvenes radicales del PSUV afiliados a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada de la UNEFA y a la Universidad Bolivariana de Venezuela y estos entrenaban a otros jóvenes chavistas en campamentos ubicados en el municipio Maturín, en el estado Monagas, en Los Teques, en el estado Miranda, en el Jarí, en el estado Trujillo, el Páramo, en el estado Falcón, en Churuguara, Sierra de San Luis, Yumare, y en Yaritagua, en el estado Yaracuy, en donde otro hermano de Gassi, Odai Nacerdine, dirigía las prácticas militares que se realizaban en la finca expropiada por la revolución a un diputado de oposición. En su libro, El palestino, Antonio Sala, se refiere a los centros de formación en guerra simétrica en La Guaira, donde él mismo fue instruido en Santa Teresa, Santa Lucía y filas de Mariche en el área metropolitana de Caracas. Abu Ali, el personaje que ustedes vieron en la foto anterior, era quien recibía a los miembros de Hezbollah en Venezuela cuando su hermano estaba en la embajada de Damasco y los llevaba a la base de operaciones militares en Sanare, en el estado Lara. Yo creo que uno, aunque parezca que repite como un loro, tiene que seguir diciendo esto, repitiéndolo, porque en algún momento tiene que ocurrir algo. No es un tema que afecta solamente a los venezolanos. Esto está afectando la paz mundial y está comprobado. Ya ellos lo reconocen y no les importa. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Agárrate